¡Leonard León! ¡Eeeeee! ¡Eeeeeeeeeeeee! ¡La chica, la chica, la chica! Es este, ¿no es este...Androida 18? ¡Leonard León hermano! ¿Qué tal compadre? ¿Qué tal mucho? ¿Qué hacía por acá mi hermano? Haciendo la compra para mi hermana. ¿Qué hay en el bolsillo del soli? ¿Un col? ¿Qué más? Ah no, si se va de sobrante Pero esa chepa, ¿cuánto te dura? No, yo le compré una semana Pero no lo has abierto Me da pena romper ¡Ay Dios mío! ¡Abre la boca! ¡Ay que grande! ¡Ahora sí va a entrar bebé! ¡Te lo juro que va a entrar todo! ¡El jefe! ¡Jefe son! ¡Puta madre! Pero bueno, aquí está el equipo de producción trabajando Para la primera secuencia El cielo y el infierno Para cuando salga este detrás de cámara Ya este video tendrá como un año Supongo en el canal de YouTube ¡Payacito eres imbécil! ¡Payacito eres! No, no sabemos por qué este señor siempre para ahí ¿Qué pasa? No entiendo Algo nos atrae ¿Ago nos atrae? O sea, es mutuo Es mutuo De estar juntos hasta en aquella foto estamos juntos A ver, a ver Es una atracción No, ya Ya veis lo que te digo ¡Hasta en el banner! ¿Qué falta? ¿Qué falta? Más plata ¿Qué? ¿Una plata? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Haga dos! ¡Haga dos! Y aquí nuevamente ya volvemos ya a los camerinos para mostrarles todo lo que viene siendo la preparación de los artistas aquí está nuestro amigo Frajolet y acá está tímido está tímido he comido rojoto está funcionando está funcionando el personaje tiene una queja mi amigo ¿tiene una queja? ¿cuál es tu queja? la chica de acá muy amablemente dice señor Frautín usted se va a pegar alguna prótesis y la señorita de acá le dice no, no, así nomás porque ya tiene la cara de mi amigo no, qué falta de respeto Soli, ¿a qué hora empezamos, Lee? ya estoy ya te necesitamos ya uno, dos y ese es todo yo el día de hoy voy a hacerle San Pedro pero puedo preguntarle por qué me el puerto ay, ya se p*** ah no, ¿qué le vas a hacer? ¿qué tal ese vestuario? no, ahí está, ¿qué vas a saber de San Pedro? ay hombre dale, dale, Moisés tiene y que le dio un papá noel de ambiente ahí está ¿qué tal su vestuario? es lo más resaltante es una sábana ¿qué puedo conseguir? vamos a ver San Pedro ahí está Frautín que todavía no lo maquillan voy a dejar aquí empiladme al público no esa no es puerta ya la ofrecías ya la ha hecho a ver si pasas, si pasas uno, grabamos señores oye, compadre hay que jugar rápido porque se vienen los clientes oye, compadre oye, compadre tu sabes que, ahí está golpea, golpea, golpea la primera alma que viene me pertenece compadre no, no, tú estás haciendo trampa como siempre tú eres tramposo oye, soy el diablo, pecado, sabes oye, todos son putos empezando desde un amiguito que tengo yo por ahí no creo qué raro vamos a empezar por la cabeza coqui no creo que ha hecho ese... ah no, ah no, está limpio qué raro está limpio, si no, no suspende está limpio no tiene nada, es un ser de luz es un amor, un pan de Dios está limpio, pero ya vas a caer por acá ahorita vienen los clientes y yo mismo soy oye, tú sabes que acá en mi oficina de acá para acá es mío tú sabes, pepa qué tal, cómo estoy, cómo me ves te veo, pareces una oveja preñada te llevo a mi diablita bebé donde diablo se escapando tú no sabes para qué hermano mamacosita 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 no va a haber fiesta no va a haber nada lo suspendemos todos o sea, esa diablita estaba allá esa es mi diablita papi y el tono dónde va a ser? el tono el tono va a ser cruzando la reja atrás del fuego nadie quería, nadie quería mi ser de luz hoy di alabo tú te vas a quedar hoy en pie por unidad sí, pero me voy a... no, 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 no tú primero vas a cuidar las puertas del cielo ¿y yo por qué? tú porque eres un ser de luz coche yo estaré en una reunión ahí en el infierno ¿yo voy a cuidar acá? sí, tú quédate porque tú eres gomol super gomol dilo con fuerza super gomol tú cuidarás la puerta del cielo ¿ya? nos vemos, nos vemos que comienza la fiesta vas a cuidar la fiesta super gomol super gomol super gomol pero tampoco no hoy tampoco no, pero ahorita voy pero ahorita voy la mía ya llegó aquí a la casa de la comedia ya está con nosotros el señor León Arleón bienvenido caballero tenemos una palabrita para el público tenemos seis minutos para que puedan ir al baño a comprar y ya empezamos con la siguiente secuencia esta linda grabación que tenemos recordados por favor ahí está ven tú y cúrame esa herida la casa de la comedia no, otra cosa ahí está el señor sapo quiere asegurar su puesto aquí en la casa de la comedia y ahora sapito es el encargado yo te metí a un contrato señor ¿de qué? ¿qué sacan mis sentimientos? ¿cancalata? ¿a qué hora te cambias? lo que estoy grabando es el el que va a expande su trabajo ¿va a se expande? si, voy a publicar todo eso muy bien entonces ya le... dale que quede déjame ir tío no metes tu madre oye mira ya se pudrió ya oye mira como se puede pudrió ya pudrió ya por la porra de su bebé mami no me lo puedo cambiar ya lo contaminaron mire este que se pone verde no me reconoces oye no veo a nadie culpar yo jefe puesto un zancudo no te estoy culpa soy yo flauta oh que van a ser tu flautico pasas no jamás oye almita almita ay estamos topeando no tenemos tiempo para jugar no hermano mami escúchale mira ahí no estamos pasando no 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 tuve ser no 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 mi amor vete quiera mal mami chiquichista cuyos mi regla pero yo no estoy aquí alします mami recovering Jolester nos volvieron a cagar ha mal para que conozcas a mis amigos que no se porpuque se sorprende y ahora les va a soltar yo tampoco papi ¡Ella es mi mujer! ¡¿Qué?! ¡Sí! ¡También es mi mujer! ¡Con Santa Salva! ¡Y no solamente a ellos! ¡También es mi mujer! ¡Una puta! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ahora sí, chacanota! ¡A romperla! ¡De arranque nomás! ¡Ahí está! ¡De arranque nomás! ¡Uy, no! ¡Ah, no! ¿Pero qué vas a saber de negacia si no la viste a mí? ¡No! ¡Trepantines! ¿Eres tú? ¡No, no! ¡Que es infaltable en el bolsillo del Soli! ¿Qué hay en el bolsillo del Soli? ¿Un col? ¿Qué más? ¡Ah, no! ¡Si se va de sobrante! ¿Pereces a Chepa? ¿Cuánto te dura? No, yo le compro una semana, pero... ¡No las abierto! ¡Cuchero! Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sus dos pollitos ¡Esa es la mujer que te ama! ¡Nunca lo dejo! ¡No! 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 ¡Ay, ay, ay, compadre! Mira, esqueleto, andante, ven Venga, compadre, ven ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cuánto es la vela, mano? Quiero que me compre esa vela, por favor ¡Pero hasta 500 soles! ¡Está que sube! ¡Perdón! ¡2.000 soles ha subido! ¿2.000 soles? ¡Dale con su propina! ¡2.500! ¡Dale! ¡Ya, por favor! ¡Quiero que me compres! ¡No! ¡Este sí tiene carejita! ¡Aquí la estafamos, compadre! ¡Haga tú con el crepe! ¡Vola con el crepe! Me parece inconocido, compadre A mí también, compadre Ese patita de... Eh, 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 eh Patita de camisita me parece conocido Ay, tu carita, tus ojos Pero la chica también me parece conocido ¿En qué puerta le he visto? ¡Leonard León! ¡Eh! ¡Dios mío! La chica, la chica, la chica ¿Ese no es este... Androida 18? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tal León, hermano! ¿Qué tal, compadre? ¿Qué tal? ¿Qué haces por acá, mi hermano? ¿Qué haces por acá, mi hermano? ¿Haciendo la compra? ¿Haciendo la compra? ¿Cómo te sentió mi Leónard aquí En la casa de la comida? Bueno, tranquilo Este... Empezándome para la joda Y... Y para adelante, pues ¿Y qué tal el público? ¿Qué tal parece el público? Bien, el público bacán Siempre afectuoso, cariñoso Y... Un saludo para todo el público Y siempre sintonicen... La casa de la comedia ¡Ahí esta, Pele! ¡Mira el viento de este año! Sí La contra bien de... ¡Ahí está el casero! Espérate, espérate Espérate, espérate ¡Eeeh! La pierna, la pierna Sí, la pierna como si fuera una bola de discoteca ¡Ahí! La pierna Ahora sí La pega, la pega, la pega Pa que chancho sumé bien ¿Qué friazo? ¡Como amarillo, peña amarillo ¡Pues el éxito que tuvo los tres chanchitos, ahora venimos con la producción de Pinocho, ahora mismo grabando para la casa de la comedia. Estoy aquí dando la nariz para fin de semana. ¡Pues el éxito se arrepiente! ¡Apás! ¡Ay Dios mío, salta el señor de Cachuy! ¡Aleluya! ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Ese es ya que todo! 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 ¡Primero, yo primero! ¡Dale! ¡Aleluya! 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 ¡No te digo que pasé! ¡Besinos estudiados! ¡Te rompí mi mano! ¡Eltron, por eso no me la entierras, mijo! ¡Aleluya! 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 ¡Ya está bien! ¡Dale en el punto! ¡Ya! ¡Simón! ¿Por qué eres Simón? ¡Porque Simón dice! ¿Qué? ¿Qué dice Simón? ¡Que todos bañen a la profesora! Yo lo que quiero saber es por qué cuando se tenía que mojar el señor se largó, se desapareció. ¿Qué pasó? Sí, pero tiene el guión. ¿Ah, sí dice el guión? Sí, es verdad. Es un profesional este. ¡No! ¿Pero qué vas a saber? ¡Esto es otro! ¡El mío rojo! ¡El mío loco! ¡El mío loco! Mi amor, mi vida. Mi amor, mi vida. Escúchame mi amor, tú sabes que te he traído a la playa porque... Tú sabes que mi fetiche... Mi fetiche es hacerlo contigo. ¿Ahora qué hago? Se fue un... Voy a tener que llamar a... A una bebé. La fija. La fija. Está fallando mi ki. Pero espérate un ratito. Ahí voy. Llega agua dulce. Yo podía llevarlo hacia el aeropuerto, mi hijero. Hay que pegarse. Hay que pegarse. Vemos acá. Escúchame. Pobrecito. Descansa en paz. Escúchame. Está un poco apretado. Está un poco apretado. Está un poco apretado, mami. Era que te desinfles la nalga si entraba más rápido. Acá te va a entrar todo, mami. ¡Vamos! No vay. No lo escuchamos, coño. Mira lo que es travieso. me destrozco déjalo déjalo que gane vamos hijo, quiero tener un nieto cubano calma semanito ay Dios mio, abre la boca ay que grande ahora si va a entrar bebé te lo juro que va a entrar todo el jefferson jefferson la mejor dentro no 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 no